¿Qué tal gente? Buenos días. Aquí miren, un día más de trabajo aquí, en la uva. Aquí andamos trabajando, en la pizca de la uva, gente. Mire, aquí andamos, un día más de trabajo. Aquí andamos, moviendo las mesas, para empacar la uva. Aquí se empaca la uva, miren, en estas mesas. Este es el trofi que se carga, miren. Aquí en el trofi que se carga la uva, miren, aquí en este trofi. ¿Qué andamos, gente? Trabajamos. Aquí andan la gente, jalando las carretillas, las mesas. Aquí andamos rambiando. Aquí en California, gente, aquí andamos. A ver. Aquí andamos. ¡Suscríbete! Esta uva, miren nomás, esta muy buena esta uva Esta uva se llama Allison Allison, la uva esta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí no nos...